Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo videomapa del canal y hoy estamos en el mapa de Villa con Noc Y vamos a ver que podemos hacer, la verdad es que en la anterior ronda pues nos han metido lo que es, emmm, un palo, un palo, nos han metido un palo Y la verdad es que pues, emmm, ha sentado bastante fresco además, eh, nada, lo he dicho, estamos en el mapa de Villa Vamos a ver que podemos hacer, estamos con Noc en este caso, y nada, vamos a darle caña, let's go, vea, va, vamos a ver que podemos hacer Vamos a llevar cuidado, que pueden estar haciendo Swampik o cualquier cosa, aquí por las puertas, aquí abajo, y ya sabes que hay gente muy traviesa últimamente Y nada, simplemente eso chavales, que tal, como estáis, bienvenidos todos a un nuevo video más, ya sabéis, dejad tu like, suscripción Vamos a darle caña, vale, eh, están en trofeo, tenemos uno Vale, bueno, eso es, se ha visto, con práctica y se soluciona todo con tranquilidad Can you revive me, please guys, thank you Emmm, con práctica, con tranquilidad, todo se soluciona Es impresionante, muchas gracias amigo, se te quiere mucho Vale, pues nos hemos quitado a ese Jagger Está súper bien El Cirema ya está adentro, así que mejor todavía Lo malo es que no tenemos No tenemos lo que es Vale, os doy la esquina Lo tengo todo en la esquina, el pavo de esa Bueno, ahí sin Yuru, ¿qué? Muerto Buena ¿Qué ha dicho? Hostia, tú Nice, buena, buena, bien jugado Bueno, ya sabes que a mí de vez en cuando, cuando juego y demás Me gusta hablar de diferentes temas, me gusta debatir, me gusta comentar un problema que haya tenido ese día Ah, por cierto, sí, una cosa que sabía que ibais a preguntar mucho de vosotros Pablo, estás jugando con manga larga en Murcia que está haciendo un calor que te cagas más de 40 grados, chavales Se podría decir manga larga, no, esto es simplemente es una cosa, vale, es una tela que como podéis ver Es como una funda para el brazo, vale, y la utilizo porque cuando hace mucha calor, aunque aquí tenga el aire acondicionado y demás Se me pega, a muchos de vosotros os pasará cuando tenéis una mesa de madera o cualquier cosa No sé, cualquier, me da igual Se os pega como el brazo, es como pegajoso, ¿sabes? Es como pegajoso Y... Me ha salido ahí el este Es como que se os pega el brazo a lo que es la mesa, es súper asqueroso Siempre, nunca me ha gustado eso y me lo he puesto en los dos brazos, más que nada por eso Y también, ya sabéis, por lo que he comentado siempre, que me hace el típico corte este La típica, pues, marca en el brazo por el tema del... Del corte de la mesa, ¿no? Por el tema del filo de la mesa, ¿no? Por eso me lo pongo también Pero sí, menos mal que tengo un aire acondicionado aquí y más o menos tal Pero sí, se pasa calor con esto Pero bueno, lo que iba comentando, ya sabéis que yo, pues, me gusta... Me gusta debatir, me gusta hablar alguna vez con vosotros Bueno, alguna vez, prácticamente en todos los gameplays que estáis teniendo últimamente Hablo bastante con vosotros y demás, os cuento, pues, movidas que hayan tenido ese día O os pido, pues, algún tipo de consejos y demás Pero quería comentar una cosa, es que ya sabéis que a mí me la suda Pero... Chavales, yo simplemente no necesito, ¿vale? No necesito... Yo, a ver, cualquier persona tiene efectos, ¿vale? Cualquier persona tiene problemas Cualquier persona tiene que aprender de mil cosas De mil cosas Y no... Y nunca voy a buscar el ser perfecto Yo solamente voy a decir una cosa Es que si no te gusta o no te mola La manera de jugar que tengo La manera de comentar que tengo O la manera de expresarme ¿Vale? Normalmente, ¿eh? Yo te invito Te invito y te ofrezco A que, por favor, cierres ahora mismo el vídeo Y no vuelvas a ver un vídeo mío Porque yo aquí... Recordad una cosa, chavales Es que yo aquí no estuve obligando a nadie A que se vea mis vídeos A nadie Si tú te ves mis vídeos Es porque tú quieres verte mis vídeos Yo no obligo a nadie a verse mis vídeos, chavales Quedaros con eso, ¿eh? Quedaros con eso porque yo no obligo a nadie Aquí la gente que ve mis vídeos Es porque quiere ver mis vídeos No por otra cosa ¿Sabes? Entonces... Hostia, que había un Z ¿Quién tiene una Frost, tío? What the fuck Bueno, amigo, gracias La verdad es que tengo los mejores Gris del mundo Vale, tenemos Bueno Eh... Entonces, chavales Porque, ¿sabes qué pasa? En internet No solamente en mi canal Hay muchísima gente con cargadoras universitarias Hay muchísima gente Que es la más inteligente del mundo La más lista del mundo Que sabe todo en este mundo Y hay gente Que literalmente Prácticamente Casi todos los chavales Porque estos son todos chavales de mi edad 16, 14, 15 años Que no tienen que estudiar Porque han aprobado todo por el COVID Eh... Y si, claramente, pues Están aburridos en verano, ¿no? No tienen cosas que hacer No tienen otra cosa que hacer Simplemente sacar defectos a la gente Lo peor de todo Es que Esa gente que hace eso Serán los que más defectos tengan ¿Sabes? Lo que pasa es que Como Que se sienten como Mmm... Es como, por ejemplo Voy a poner el ejemplo De una persona que le hacen bullying En el colegio Imaginaos de que A esa persona que le hacen bullying Luego Se aprovecha Que llega a su casa Lo paga con su familia Que bueno Eso son otras cosas Que no me voy a meter Pero Se pone con su portátil El chaval De 15 años Y se pone A insultar Y a decir de todo A otra gente Que no le ha hecho nada Que no le ha dicho nada Simplemente por resentimiento No, porque Literalmente así es como No sé La manera que tienen De sentirse algo ¿Sabes? Yo Ya sabéis La gente que me conozca a mí A mí todo eso me da igual Yo ya dejé todo eso A un lado La parte He aprendido Literalmente Soy una persona Soy un chaval Que tiene Que aprender muchísimo Que tiene muchísimos errores Pero sí que es cierto De que A base de las hostias Porque es así A base de las hostias Que te dan Aprendes Aprendes Y a mí me ha pasado eso ¿Sabes? Que con colegas O lo que sea A base de las hostias Se aprende Y es que realmente Yo no busco El ser perfecto Con nadie O no me busco O no me No me No me mido la polla Con mi colega No Yo no hago eso A mí me suena la polla Yo voy a lo mío Y como he dicho antes Si no te mola Mi contenido Si no te mola Mi contenido No lo No lo veas Yo te invito A que no lo veas Simplemente eso Chavales Simplemente eso Simplemente quería comentar eso Ya sabes que Yo os quiero un montón A toda mi gente Que me vea Toda mi gente Que me apoya Pero simplemente Digo eso Tío Y es que Literalmente No hace falta Que me veáis No os obligo A que me veáis No os obligo A que me veáis Simplemente Si no te gusta Mi contenido Si no te gusta Mi forma de comentar Si no te gusta Mi forma de hablar Te invito a que te vayas Simplemente digo eso ¿Vale? Vale Vamos a montar aquí Vamos al monte Vale Tenemos a la Twitch Detrás del monte A una persona Reloja parece ser Vamos a montar Muerto esa Muerto el otro Hay un gap Si Vamos a aprovechar El gap De este Hostia Eso es rebañado Buena Buena Nice Bien jugado A ver Voy a poner la cámara Un poquito completa Que me han enviado Un Whatsapp Y no se Realmente Ah vale Nada importante Nada importante Lo amo Lo amo con toda mi vida Y simplemente eso ¿Vale? Yo Soy un chaval Que me encanta Hacer esto Soy un chaval Que hago Mis vídeos Con emoción Me gusta transmitir Emoción A las personas Hay muchas veces Hay muchas veces Que literalmente A mi Me han llegado Por twitter Por email O por cualquier cosa Decirme Mira Pablo Tú me animas muchísimo He tenido un problema familiar Mis padres se van a separar Y ahora mismo Lo único que consumo Para animarte Es tú Literalmente Que eso es lo que más feliz Me hace ¿Sabes lo que te quiero decir? Que yo transmita Como esa felicidad Que yo Eso es lo que quiero hacer ¿Sabes? Eso es lo que quiero yo conseguir En un futuro Y yo realmente hago esto No lo hago por nada Simplemente lo hago Porque me gusta Y no busco nada de cambio Y como digo No busco medirme la polla Con el otro No busco Ser más famoso que este O ser menos famoso que el otro Eso me da igual Yo voy a lo mío Yo voy con mis colegas Y ya está Y no necesito nada más Tío No necesito nada más ¿Sabes? Simplemente decir eso Que si quieres seguir comentando Amigo Quieres seguir Quieres seguir Pues Yo pues sé Diciéndome problemas Que tengo Diciéndome Que tengo que hacer Y como tengo que hacer Las cosas Hazlo tío Hazlo Tú hazlo Pero yo Me va a sudar los cojones Lo que digas ¿Vale? Te lo digo Os lo digo ya tío Os lo digo ya Porque es lo que digo Hay muchos chavales Que se aburre mucho Pero ya os digo de que Me da igual chavales Me da igual Tío Y no Ya os digo de que no Yo sé De las hostias se aprende Y ya os digo de que yo Poco a poco voy aprendiendo Sigo teniendo muchísimos errores Sigo teniendo muchísimos fallos Sigo teniendo muchísimas Actitudes Que no Pero yo que sé Tío Aprendo poco poco ¿Sabes? No No necesito ¿Sabes? Como a una persona Diciéndomelo Por el puto día ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Tío ¿Por qué la gente se va? Literal Tío No sé Es súper absurdo Los atacantes Han localizado una bomba Protéjanla No sé Tío A ver chavos ¿Pueden hacer? Bueno Están mirando los dos La misma La misma He's pushing A I think La misma zona Por así decirlo ¿No? Pero vamos Buena amigo Yo confío ¿Eh? Mira va Yo confío en mis chavales One Monty Be careful He's pushing bad room Eh Monty One is on me Lesión And you're right Ay la pistola a pie Cuidado Va eso me Lesión Va Lesión Buena Colega Va No 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 se por qué se ha ido El del otro equipo Bueno El de nuestro equipo No se por qué se ha ido Pero bueno Yo qué sé Yo qué sé Por algo Por algo será Se le habrá ido el internet O algo Pero vamos No sé Super random ¿No? Vale Pues nada Pues prosigamos ¿Dónde vamos? Vamos a seguir yendo Trofeo Vale Le he salido Le he salido Porque aparte de que me pensaba Que era uno Le he salido pensando De que Bueno He seguido el spray Y demás Porque Yo qué sé Me quería cargar a los dos ¿Sabes? Yo creo que si me hubiese centrado En uno Me lo podía ver Descargado Que era ese El Sledge Pero no ha podido ser No ha podido ser Mala suerte Vamos a pillarnos Que no podemos pillar Para veces es que van a ir Ruseando Así que vamos a ir A pillarnos Una ELA Una ELA Para parar Ese Ruse un poquito Incluso Nos podríamos haber pillado Una Melusi Pero bueno Eso Vamos a A ver Qué podemos hacer Vamos a ver Qué podemos hacer Llevo mucho tiempo Sin utilizar ELA La verdad La verdad Que sí Totalmente Vale Voy a poner aquí Alhambres Hay que poner alhambres En las puertas En todo Efectivamente Ha visto Eso es Nice Vale Ponemos aquí Una trampa Vale Podríamos chapar Hasta aportar Estatua Pero bueno Eso ya Veremos Vamos aquí Otra trampa Reforzamos aquí Vale La última trampa La voy a poner En baño Yo creo La última trampa La voy a poner En baño Segundo Si la voy a poner En baño Si la voy a poner En baño En base Que se atrapa Bueno No se ve Voy a beber Un poco de agua Le damos caña Vale No podemos Abrir esto Hostia Se complicó Se complicó Voy a reforzar Esto Voy a abrir Un boquete Aunque sea Por la derecha De saber Lo que sea ¿Mala? ¿Cómo? ¿Qué buena? ¿Mala? Se ha subido Para otro El señor El enemigo Ha encontrado Una bomba Ya saben Lo que hay que hacer Vale Voy a buscar Eso ¿Vale? ¿Vale? El enemigo Solo queda Un agente De los defensores No Me estaba aguantando Se complica Esta ronda Bueno Se complica Esta partida La mao Me cargaba Me cargaba Esta Simplemente No se Estaban Roseando No se Como No se Están Ganando Pero bueno Yo que sé Dios Y más Vale Ya estarío Por aquí Vamos a ver Que podemos hacer Esto hay que Reforzarlo Hay que reforzar Eso No se puede Quedar Eso Sin reforzar No se puede Quedar Eso Sin reforzarlo Va Tengo la P10 Bueno Es buena arma De todas formas Pero XD XD Tenemos pocas balas Y no tengo muy buena IMO Eh chavales No tengo Muy buena IMO Bueno Vale Esto nos va a servir Mucho Y cuando te digo Mucho Va a ser Bastante Además Buena Eso es Vale Por eso Queda el de chimenea Y el tío Vamos a jugar Tranquilos Mala Mala ¿Qué es Baja Buena Vale El último No está en pasillo Bueno Vamos Equipo NICE NICE Y chico Ahora el ataque Le vao pa'l pelo Venga va Vamos a pillar unas en ataque Eh chavales Vamos a darle caña Eso es Bien jugado Está bien Está bien Lo que dice Están poniendo de su parte Eh Que eso también es bueno Eh Lo que dice Que es cierto Y que cuando me han tenido Que reanimar Me han tenido que reanimar Cuando Lo están Lo están haciendo bien Lo que pasa Es que bueno En defensa Nos han usado Ahí dos rondas Nos han metido Dos rondas Rápido Y es lo que hay Sabes Vale Última ronda Vamos a ver Que podemos hacer Lo dicho Llevamos as Vamos a darle caña Vamos a llevar cuidado Con el tema De los spam Vicky y demás Y vamos Vamos a ver Que podemos hacer Lecho Vea va Vamos a darle caña Vale Eh Está en aviación Va a jugar Un jägger agresivo Como ha estado jugando En la anterior ronda En la primera ronda Así que hay que Llevar cuidado con él Eh En la puerta va a estar Si no me equivoco Vamos a dronear Incluso Podríamos ir por abajo Yo creo Eh No hace falta Realmente estar Fíjate Ha puesto El escudo Electrificado Tenemos aquí Fuck Se complicó Wey Se complicó Bueno Hay gente En las escaleras Se nos complica Esta ronda No sé qué hacer Ahora mismo No sé qué hacer No sé qué hacer Vamos a buscar frijas Señores Vamos a buscar Vamos a buscar frijas Vale Vale Tenemos un pago en L Hay uno en punto 45 segundos Aquí la gente No se mueve Go Go point Go point It's clear No No Bro En serio En serio ¿Qué pasa? No pueden Ya no Ya entra al punto Ya entra al site Está holdeando Ya va a ser imposible Baleados neutralizados Claro Fuck Nos vamos a Que nos quedamos en ataque Creo yo Ya sabía que me Que me iba a estar holdeando Estaba claro Tío Tenía que haber hecho Prefer o algo Bueno Vamos a defensa Vamos a ver Qué podemos hacer en defensa Pero no se puede perder Esta partida Eh chavales Vamos a darle caña Vamos a pillarnos Vamos a ir a trofeo Vamos a ir a trofeo Vale Y vamos a pillarnos Bansy Vamos a pillarnos Melusis Y vamos a ver Qué tal Vea va Vale chavales Eh He puesto Bansy Tanto en rojas Tanto en master Que es este Y otro En punto De A Perdón De B Nunca me sé las bombas Tío Es una cosa Que es súper complicado Tío Y Y eso He puesto Bansy En esos tres sitios En la bomba Lea no he puesto Porque Es la que más Podemos tener Controlada Por así decirlo Hostia bro Que todavía me cargo Alguien de mi equipo ¿Sabes? Todavía me cargo Alguien de mi equipo Tío Pues toma Se nos va No Pues de puta madre Ay Dios mío Se complica esto Se complica Nos vamos a quedar Aquí en estatua Fíjate Van a russear Ahora Roja Vale Han entrado Jemmaster Van a irse un closet Ok Valgui Eseñor 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 Mala Miremos Cámaras Un segundo Vale Vale Tenemos un pau Fuera El master Otro que va a venir Por Por esto ¿O qué? Vale Tenemos dos Mira Me la juego A decir Dos en master Uno en roja Y otro Bueno Sí Dos en master Y uno en roja Me atrevería Me atrevería A decir Eso Can you spot El enemigo Ha encontrado Una bomba Queda un enemigo De las De las Son Bad I think Recargando Último agente aliado En pie Faltan 15 Faltan 15 segundos Los atacantes Han localizado Una bomba Faltan 10 segundos Faltan 15 Faltan 15 Segundos Vamos Vamos Let's go Vamos ahí Chavales Ya sabéis Un like Una suscripción Gracias por tanto apoyo Os quiero muchísimo Y nos vemos En el próximo Vídeo O directo Gente Un placer Nos vemos Adiós Un placer